Música ... del deporte, Banesport Especialistas en equipaciones deportivas Marca propia Personalizamos tus equipamientos Sublimación Siente el deporte Banesport en calle José Pellicer 27 Música Casa Juanico desde 1929 Alta cocina al servicio de los zaragozanes Especialidad Jamón con chorreras Casa Juanico Plaza Santa Cruz Número 21 Música Clínica dental por DG Ortodoncia invisible Implantes Estética dental Periodoncia Prótesis Endodoncia Estética Facioperivocal Con los mejores equipos Y los más destacados profesionales Clínica dental por DG Cortes de Aragón 46 Música 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 Muy buenas noches Bienvenidos una vez más aquí a Sport Sala El programa de Cano del fútbol Sala A nivel nacional Ya sean ustedes la fecha del 7 de octubre del año 89 Nada más y nada menos 33 años nos contempla Feliz año a todos 2022 Esperemos que nos traiga para el mundo del fútbol Sala Yo creo que todo lo que todo el mundo espera Éxitos Y sobre todo pues evitar todos los problemas que se pueden generar Cuando se tiene que manejar Pues como hemos comentado muchas veces un equipo deportivo Hoy vamos a tener un tema que verdaderamente nos vamos a dar cuenta Pero lo difícil es que puede llevar adelante un equipo Un equipo o un club o lo que sea Programa 2164 Saludamos a nuestros compañeros que están aquí ya prestos y dispuestos para comenzar el programa Alfonso Calvo Buenas tardes, noches Buenas tardes, noches José Miguel Alonso Montesino lo mismo Buenas tardes, noches Muy buenas tardes, noches Y tenemos un invitado Yago Lureiro Ya saben ustedes Ahora ya no le voy a poner cargo porque no lo tienen Pero bueno Muy buenas tardes, noches Muy buenas tardes, noches a todos Gracias Bueno pues vamos a comenzar con una entrevista Evidentemente Ya saben ustedes que es una persona que hasta ahora Yago Lureiro ha estado al frente de lo que es La organización, la administración Y de alguna manera pues Conformar lo que es todo el día a día de un club El Sala Zaragoza, femenino, sin duda alguna Pero este club que es que es un auténtico volcán Que no se extingue Este no se extingue, no se extingue Contiene, sigue continuando Escupiendo problemas Lo hace además con dinero público Que no frena La caída, evidentemente, de un club unipersonal Lo último comunicado incompleto Lo que sucede lo tenemos cuando se comunica Que Yago Lureiro Flamante gerente Ya es historia del club ¿Por qué se lo contamos? Esto y muchas más cosas se lo vamos a contar Alfonso, vamos a comenzar con Con esa entrevista Y que evidentemente va a tener Unas connotaciones importantes Yo, antes de nada, voy a decir una cosa Que Yago Lureiro No es que sea una pieza única Dentro de lo que es El abandono del club Que ahora diríamos por qué Si no es Otra más En una larga lista Que creo que se podría catalogar Como récord mundial Si el récord guinés es Entrar aquí directo En destituciones En ceses, etcétera, etcétera De este club Sería récord mundial Sin ninguna duda Pero sin ninguna duda Alfonso Todo, todo Pues sí Y otra busca más Que añadir al Al revólver del pistolero ¿No? Bueno, yo recuerdo Aquelas palabras Que mi tía Yago El día de su presentación Y que te las voy a recordar Porque sobre esa Vamos a avanzar En mucha parte de la entrevista ¿No? Decías esto de Llego a Zaragoza Con el objetivo De aprender Otro modelo de trabajo Mi idea es estabilizar Este club Entre los seis U ocho mejores De la competición Intentar hacer Un crecimiento interno Dentro de la estructura Del club Yo entiendo un club Como una empresa Como una sociedad Mejorar las plantillas Y el staff técnico Año tras año Y lo que es más importante Llegar a conseguir Títulos deportivos Que es lo que el sala De la Zaragoza Debe aspirar a conseguir A corto y medio plazo Vamos a dar un magen A nivel social Mucho más desarrollada Primero una pregunta Una pregunta Ha sido En estos momentos De destitución O dimisión Bueno La verdad que Destitución Para centrarnos un poco Sí, claro La destitución No se puede ejecutar De hecho No hubo Ni hay despido Hay un comentario Desde la presidencia Del club En el que se restinde El contrato Pero para restindir Un contrato Primero tienes que Dar de baja En la seguridad social O en la tesorería En este caso Y luego notificar Al empleado De que está De baja Sí es cierto Que me ha dado De baja La seguridad social Pero no me ha dado Ni la carta de despido Ni la liquidación Ni ningún documento Acreditativo Que me impida Desempeñar mis funciones Además de no notificarlo Con los 15 días De antelación Es una conversación En la que Él me cuenta Que no puede Asumir más pagos Y yo le he dicho Que bueno Que entendía perfectamente Que me diera la liquidación Y que me marchaba Que yo quería seguir aquí Posiblemente sí Bajo otras Bajo otras pautas Que él cree Que podía mantenerme Me ha dicho Que económicamente Que le gustaría Que estuviese A nivel administrativo Y de gerente Pero que no puede pagar Evidentemente No conozco muchas empresas Que trabajan De forma altruista O gratis Entonces a tu pregunta Eso ya quedó Un poquito A tu interpretación O a vuestra interpretación No puedo decir Que me voy Porque no me puedo Marchar económicamente Y porque sigo vinculado De forma altruista Que me den la carta De baja laboral Así están las cosas De complejas Para que veas Solo para empezar Contigo también Ha llevado Pues la salida De tu Del segundo entrenador De Kevin Noga Que fue una de las personas Que trajiste Tú de tu mano Para la estancia De este club Están en la misma situación ¿No? Sí, sí Por lo que me dijo Nosotros tuvimos una conversación El lunes pasado Chus y yo Me dijo que le iba a notificar A Kevin Que la imposibilidad De asumir sus pagos Ni los meses anteriores A la deuda Y sobre todo Lo más importante Es que no podía Seguir absorbiendo Más deudas Sobre el piso En el que estamos viviendo Que había un embargo Un embargo judicial Y bueno Y así iba a aplicar Un desahucio Bueno, embargo En la luz En el agua Y en los gastos generales Del piso Y luego que se iba a aplicar Pues un desahucio Y así fue como Me lo comentó Y yo le dije Bueno Contraté con Kevin Y le dijo lo mismo Que no podía asumir En ningún momento Habla de despido Ni de marcha Nos da de baja De la seguridad social Porque no puede Seguir pagándola Y entonces claro Nosotros en ese momento Decidimos Venir aquí Solucionar cara a cara Porque no nos parece Ni ético Ni correcto Ni tampoco creo que Eso lo merece nadie Hacerlo por teléfono Cuando una semana anterior Estábamos hablando de fichajes O unos días anteriores Pero vamos Si no te lo han entendido Ayer recibí una orden Por parte del presidente De que teníais que abandonar Los pisos Así como las jugadoras Porque esos pisos Estaban embargados ¿Cuál es la situación actual? La situación actual Es que sigue esperando Las subvenciones No sé por qué Estaría razón Se aplazan de una manera Tan longeva En el tiempo Las subvenciones No llegan Y bueno La verdad que sí que es cierto Que a mi correo personal Como gerente Me llegan Los comunicados De las inmobiliarias Y de los procedimientos Judiciales De sus abogados Sobre lo que está ocurriendo Y sí que es cierto Tengo que corregirlo Es que en todos los pisos No En dos sí Porque hemos realizado Un cambio en octubre Sobre uno de los pisos No quiero equivocarme Septiembre u octubre Entonces no se puede aplicar Esos tres o cuatro meses Que había de mora Pero sí En realidad Estamos en proceso De desahucio De los tres pisos Que no los puedo nombrar Evidentemente Por respeto A donde viven las chicas Y luego pues hombre Por un poquito Por respeto Por la propiedad Que ellos son Los que están ejerciendo Con las que han contactado Conmigo Y he hablado con ellos Porque yo siempre Descuelgo el teléfono Y me han comentado Que estaban pagando La luz El agua El gas Y que no podían soportarlo más Y que no sabían Cómo solucionarlo Y se lo trasladé A Jesús Muñoz Porque el correo Si atención telefónica Que no sea la mía O algo más directo No suele coger Entonces Tenemos un problema Muy grave De comunicación O sea Las chicas ahora mismo Están en la calle Igual que vosotros Bueno La verdad que Yo estoy en el piso De momento Y las chicas A día de hoy No están en Zaragoza Bueno miento Están dos jugadoras Que están En uno de los pisos Porque en un principio Por la información Que manejo Siempre externa Desde el día 3 4 Que nos reunió con él Que parece ser Que pueden estar con positivo No sé si al final Es cierto que están con positivo O no No lo sé Porque ya sabes que El derecho a la protección de datos Sobre todo En el tema de enfermedades Queda reservado para la jugadora O para la empleada En este caso Pero en ese caso El otro día El club Hizo lo que tú estás diciendo Y que manejas información externa El club hizo un comunicado Solicitando el aplazamiento De ese partido Porque había Cuatro jugadoras positivas Y más un miembro Del staff Si tú me estás diciendo Que no están Las jugadoras aquí ¿Cómo se han hecho Esos test? ¿Quién ha hecho esos test? Yo te puedo decir La información que manejo A día de hoy Por conversaciones con ellas Sí que hay alguna jugadora Que ha dado un positivo En una No por PCR Sino en ¿Cómo se dice? Hombre En un test antígeno Ha dado positivo Pero bueno Parece ser que En los próximos Dos días O día y medio Ya no hay tantos positivos Yo lo que les pregunté A ellas Si habían hecho un PCR Con la entidad Me han dicho que no Ninguno Que no han hecho ninguno Con ningún médico De las que yo hablé con ellas Es cierto que no puedo hablar Con todas Y bueno Ellos pueden solicitar El aplazamiento Como quieran De hecho Se ha puesto conmigo En contacto Juanjo El presidente del Pollo Y el presidente De la asociación de clubs Y yo la información Que le pude dar Es que se remitiera A Jesús Muñoz El presidente No tenía la capacidad Para decir sí o no Al aplazamiento Yo desde luego No tengo datos Facientes Para que pueda Solicitar un aplazamiento Porque estamos recordando Que según se comunicó Las jugadoras Tenían vacaciones Hasta el día 3 Y el día 3 Vienen aquí todas Y el día 4 Ya se hace Se supone que Al hacer ese comunicado Es que está toda la plantilla entera Y que se han realizado Los test Y ando a positivos Si no No A cierto entenderlo Bueno Te voy a pegar Una pequeña observación La intención de Jesús Muñoz Era entrenar El día 2 De domingo Y yo El último comunicado Que tuve con él Le dije que no Era correspondido De forma Bajo mi interpretación Legal Es un festivo No se puede trabajar Pero bueno Entonces él puso en el comunicado Que era voluntario En entrenamiento Ese término de voluntario Entre comillas Sonaba más aforzoso Que voluntario Y después Al día 1 O algo así No sé exactamente Si día 31 Según el positivo De una o dos compañeras Decide que no haya Entrenamiento hasta el día 10 O sea Traslada muchísimo el tiempo No sé por qué tampoco Porque toma esa decisión Sabiendo que él ya no ve partido Pues por eso te iba a decir Porque el día 8 Hay un partido O el día 9 A las 12 de la mañana Estaba previsto un partido Contra el Pollo Que era de la Copa de la Reina A día de hoy Por la información Que manejo yo de Pollo Va a haber partido No hay ningún comunicado oficial De la red En que Que acepte El aplazamiento del partido A día de hoy Hasta ahora Otra pregunta Que sobre eso También es muy interesante Este club Está lleno De plagados De directores Hay directores de comunicación Directores de De desahución Directores de no sé qué Directores Todos son directores A todos estos ¿Cómo les ha afectado También los sin pago? Bueno Por las comunicaciones Internas Que tengo yo con ellos Y que evidentemente Me tengo que reservar El derecho De nombrarlos No hay actualizados Ningún pago Y posiblemente El que menos Lleve dos meses El que menos El que menos Me reservo el derecho Por la privacidad Y sobre todo Por el respeto Que le tengo A los compañeros De trabajo Estamos todos En la misma línea Las jugadoras Creo que son las Que llevan dos meses Cumplirán ahora En tres días Los dos meses Él hace un Un extraño proceso En el que Alarga lo máximo Que puede De forma legal Sin llegar a cumplir Los tres meses Noventa días Y una vez que apaga Pues sigue haciendo La bola ¿No? Voy a hacer una pregunta Que es que yo Me estoy quedando alucinado Entonces ¿Cómo se puede empezar Una empresa Solo dependiendo Del dinero De las subvenciones? O sea No tener Otro tipo de ingreso Que pueda ir Digamos Tirando Hasta que llegan Las subvenciones Bueno Yo te comento La información Que yo manejé Cuando llegué aquí El presupuesto De esta entidad Se tiene que oficializar Delante de la Real Federación Espanola de Fugo Luego nosotros Hemos un presupuesto Estimado Al que podemos llegar ¿No? La intervención De lo que es Las instalaciones Del plazo Nos iba a generar Un dinero Que de hecho Al mes Mes y pico Dos Ya lo teníamos activado Con la Federación De Daxval Y ahora con Valdez Partera Con el funcionamiento De la cafetería Después sí que Hubo un aumento De patrocinadores Es cierto Porque En redes sociales Podéis seguirme A mí o al club Y nos hemos atiborrado A visitar patrocinadores Creo que los modelos De pago Van a 90 A 180 días Y él contaba Con el presupuesto De las subvenciones Públicas Ya desde junio Sí que es cierto Que esa previsión No ha sido La acertada Yo le he dado Soluciones Mes tras mes De cómo viabilizar Una empresa Porque tengo experiencia Sobre ella Y cómo hacer El resto de los clubs Lo que no podemos Es estar por encima De nuestras posibilidades Nosotros tenemos Muchos pisos Tenemos mucha gente Dentro de la entidad Buscar soluciones privadas Buscarle trabajo A compañeros Para reducir los costes Le damos todas las facilidades Que hemos podido Pero considera Que debemos de tener Un formato de trabajo En el que Todos somos profesionales Y demostrar que somos Un proyecto fiable Y directo Hacia el éxito Yo creí Desde noviembre Y octubre Además se lo plasmé En diferentes documentos Yo cada dos meses O cada mes y medio Le mando Lo que es una memoria De lo que estamos haciendo Y sobre todo De las mejoras Que podemos tener Y yo le he dicho Que tenemos que Tener el freno a mano Reestructurarnos A lo mejor no somos No podemos llegar a ser El club que queremos ser En tan corto plazo Y tenemos que ser Más largos Oye, otra cosa Estamos hablando De las instituciones Es el dinero público Es cuando Porque esto Sabes que se corre Como la fórmula Cuando las instituciones Vean Que con su dinero público Hay jugadoras desahuciadas Vosotros desahuciados Impagos Porque ahora vamos Hablando de los impagos ¿Qué pueden hacer Esas instituciones? Porque es que Están jugando con un dinero Que es de todos nosotros Para dárselo a un club Que lo está No digo malgastando Pero no lo está Aprovechando De la forma idónea Para los fines Con los que se le da Y esto también Es un llamamiento Que hago a las instituciones Para que se den cuenta De cómo se maneja El dinero público Sí que estoy de acuerdo Contigo Alfonso Una cosa Debe haber Auditorías Más continuas Sobre El presupuesto general Porque el dinero De todos La malversación De fondos públicos Es un delito La prevaricación Es un delito Al día de hoy Yo no puedo decir Que se estén cometiendo Delitos en mi entidad O la entidad A la que representaba Pero sí que no entiendo Dentro de un presupuesto Que sería Transparente Que es lo que nosotros Queríamos hacer Os recuerdo Que en mis primeras palabras Que iba a ser Transparencia absoluta Porque creo Que la transparencia Nos puede perjudicar En muchas cosas Entonces tenemos que tener Pues no una hoja de Excel Pero sí una Donde gastamos el dinero Cómo lo gastamos Por qué Pujar por los servicios Más baratos Más económicos Más rentables Aunque a veces sean Algo más caro Porque sean más rentables Y eso este club Yo lo he plasmado Lo he intentado Hacer de esa manera Y no hemos sido capaces O sea al final Hay un dato Que es muy importante Que a partir de diciembre Hay una desconexión absoluta Por parte de Jesús Muñoz Con el director de comunicación Conmigo Y bueno Pues vuelve a esa tónica Del director técnico Que es Julio Guerrero En ese ostracismo Que entre ellos dos Pues bueno Evita nuestras observaciones naturales Porque al final No es que seamos unos genios Pero sabemos que si no tenemos No podemos gastar Y que hay que reducir Presupuesto Y reorientarse Dar bajas a jugadoras Si no podemos Solucionar Fichar jugadoras más baratas Eliminar los pisos Y buscar otro concepto de pisos Si no los podemos pagar Hacer un plan de adeudamiento Lógico Y llamar a los propietarios Incluso a las Empresas de servicios A las que debemos de dinero Pues buscar una solución La respuesta es Que ya me ocupo yo Y así estoy Y así estamos Lamentablemente O sea Hay otros temas de deudas Ahí entrarían Árbitros Autohusos de desplazamiento O el tema de hostelería Etcétera Etcétera ¿No? Sí La verdad que Gozo de información Que evidentemente Tiene que ser de carácter reservada Simplemente por Por respeto Ya digo A los deudados Porque no a todo el mundo Le gusta Que reconozcan Que hay una deuda Pero sí Si podemos hablar De transportes De alimentación De suministros De material De muchas cosas Pero Sí principalmente El que más me duele De todos Es el De nuestra masa social El de Socios o abonados ¿No? Sí que he tenido Llamadas De gente Que no ha podido Que ha pagado la cuota Por estar en esta entidad Que por el motivo que fuere No pudo apuntar A su crío A las categorías Y se le adeuda Pues la cantidad Que son 300 euros De la matrícula Y la lleva reclamando Desde el Desde septiembre Me parece Muy preocupante ¿No? Igual que Pues las propietarias De una propietaria De un piso De los pisos Que me cuenta El caso personal De que De que el piso Es La herencia de la madre Que ella tiene una pensión Muy escasa Y está asumiendo ahora Todos los gastos de luz Electricidad Estamos hablando de diciembre Estas empuestas tan complicadas Muy difícil Por no recordar Lamentablemente Una socia Que se le iba a devolver El dinero hace dos años Cuando fue lo del COVID Y lo cobró Lamentablemente En octubre O sea Cosas que Que te llaman muchísimo la atención Muchísimo También Según mi fondo Que yo no sé En nuestro rostro Impuesto Pero según Me ha legado En mi formación Parece que Las equipaciones De las categorías Fueron cobradas Pero todavía Los niños y niñas No han recibido Este Han sido entregadas El material ¿Eso es cierto? Sí Lamentablemente Sí que es cierto Por lo menos La información que yo manejo Y llamadas Que me han hecho A mí a padres O la posibilidad Que hay dentro Lo que he podido He visitado Oído a ver los partidos Los padres me lo comentan Y bueno La verdad es que El está pedido Es el eslogan En esta situación Tan engorrosa Porque no hay Cosa más fea Que dejar a la base A la pequeña base Que tenemos Que tampoco es que seamos Una institución Que manejemos 500 niños O niñas Manejamos muy pocas niñas Y ya el handicap De competir En una categoría Que los padres No querían Que era la Superliga Y se encuentran Como que tampoco Tienen la ropa Pues bueno Es un handicap Que la verdad Que lo vas esquivando Poco a poco Intentas siempre Proteger La integridad De la entidad Hay cosas que llegas Que son injustificables Y había pedido disculpas A los padres En su momento Porque no tenía La capacidad De solucionarlo Y es parte De mi responsabilidad A lo mejor Tenía que ser Mucho más duro O salir antes A resolver Estas situaciones Pero bueno Yo confío un poquito Que el tiempo Confío que el día 31 de enero O sea perdón de diciembre Se resolvieran Todas nuestras dificultades económicas Y que en Reyes Todos estuviéramos contentos Es imposible A día de hoy es imposible Aquí también te tocó lidiar Con otro toro Bastante difícil Porque si no Te lo mal he entendido Se vienen teniendo deudas Por jugadoras Que ya no están En la primera plantilla Son brasileñas Prácticamente Todas que ha habido Hubo un juicio Bueno Un acercamiento En el Sama Me parece que es No sería algún acuerdo Y estas jugadoras Siguen sin cobrar O sea Es que estamos hablando De deudas Que como dice el refrán Hay que Por deber deben Hasta de callarse Vamos Sí La verdad que Nosotros tenemos Un planteamiento A brasileños Sí Las cuatro jugadoras Yo hice un planteo Con ellas Les mandé un whatsapp Para que viéramos Una resolución natural No me respondieron Así que es cierto Que son representadas Por Bueno no sé si de forma legal O de forma amistosa Por un vecino de Zaragoza Y Yo buscaba Una solución lógica Es decir Sabíamos que No lo habíamos hecho No lo había realizado bien Jesús Muñoz La baja de las jugadoras Al cien por cien Pero había un vacío legal En el que podíamos agarrarnos Porque ellas tenían ya El billete para coger Les dio la baja antes Había una manera Para resolver las cosas Creo yo Creía yo De hecho hablando con Con Eduardo El abogado de la asociación Le hice planteamientos Ellas no quieren ir hasta el final Bueno O sea El problema de ir a los juicios Es que el que pierde paga Pero La verdad que a nivel Institucional Es algo que Que creo que es de ley Es decir Puedes ir en representación De un club Pero si tu asesoría jurídica Te dice que no O si desde tu gerencia Te dice que no Si vas Tienes que asumir Esa responsabilidad Yo no sé A día de hoy Quien es el que paga Los juicios que se pierden En el Sala Zaragoza Desde luego yo no Y desde luego Estoy convencido De que puede ser Desde las arcas propias Del club Y esto es un comentario personal Sin ánimo de De hacer una afirmación A no ser De clareza y sorrente Claro Yo claro No lo sé Desde luego yo no lo pago Y se puede asegurar Que tenemos juicios pendientes Pero me duele más Por ejemplo El caso de una jugadora Que conseguimos Por acción personal mía En una cesión Un equipo de primera división Jugadora extranjera Y que había una deuda creada Y de hecho Dentro de los actos De su salida Consiguió que le firmara La baja Sin ninguna deuda Reconocida Luego ella Puso una denuncia En la asociación De jugadoras Edora se puso En contacto conmigo Yo le hice Un reconocimiento de deuda Le planteé A Jesús Muñoz Un reconocimiento de deuda Con la cantidad de deuda A ella lo firmó El abogado lo firmó Y se negó a firmarlo Porque cree que no Dice que le iba a pagar Poco a poco No sé Creo que De una cantidad Bastante alta Pues creo que le abonó Un 2% De la misma Y cree que está resuelto Y no va a ser así De hecho Se han firmado Bajas así Como si No puedes volver A jugar aquí En ningún club de Aragón Ni en el club Donde el fútbol sala En un periodo de tiempo Si no Tendrás una Una sanción económica De 6.000 euros O sea Son cosas que son Totalmente Incongruentes Pero Pero a más no Poder Pero a mí hay una pregunta Que si se me Cuando viniste a Zaragoza No conocía No te habían hablado ya De cuál era la realidad De este club No Sí Sí Vamos a ver Yo como os comenté En su momento Vine aquí 15 días A ver esto Evidentemente Conozco Prácticamente todos los clubes De primera De primera a todos Y de segunda Muchísimos Sí que es cierto Y os lo comenté En su momento Que lo que más me llamaba La atención No era el problema Social Sino El problema La ventaja institucional Las instalaciones que tenían Dónde jugaban La capacidad de fichajes El presupuesto Que estaba estimado Para que puedas Luego todo lo demás Si tú tienes dinero Si tú tienes unas instalaciones Y creas más o menos Un buen equipo Que lo teníamos casi Un 80% cerrado El equipo Es cierto que tuvimos Un par de dudas Y un no fichaje Que fue una situación anómala Pero bueno Que ya decidí en ese momento Que una persona Que no quería estar No se encontraba con ganas De estar en este proyecto Pues no debería estar Si tuviéramos en medio Ocho jugadoras Tuviéramos 10 o 12 O 11 en su defecto Viendo las instalaciones Viendo que en su momento Jesús Muñoz Me reconoció En privado Que a él le gustaba Mucho más Entrenar la base Yo me traigo Un entrenador nacional Que las jugadoras Lo conocen Que las jugadoras Ven a Kevin Como un útil Imprescindible para esto Con Rafa Albalaz Con Alex Triviño Con Conde Dentro de que son gente joven La idea es muy buena Joder Perdón por la palabra Es muy buena El proyecto es muy bueno El error Es como se desarrolla Y en que momento Se deja de ir En esa pauta Que está Predefinida Desde un consenso Entre gerencia Director técnico Y presidente En que momento Todo esto se desvía De todos modos Te voy a decir una cosa Yo estoy convencido De todo lo que me estás contando Todo lo que estás diciendo Exactamente Pero Aparte La habilidad Que hay que reconocerla así Otra cosa es la gestión Creo que es una gestión Mala Muy mala Pero hay que reconocer La habilidad que tiene El presidente Y demás cargos Que ostenta Para de alguna manera Atraer a gente A su proyecto Que verdaderamente Lo sabe vender Y sabe Rodearse de gente Que de alguna manera Ahí están Aportando cosas muy positivas En el caso De que la dejaran trabajar Pero que a la hora De culminarse Esa situación No llega Yo tengo que decir una cosa Y lo digo Muy humildemente A mí me ha fallado Como persona al final Como todas las relaciones Que nadie se equivoque En las relaciones personales Y las laborales Siempre al final Siempre acaba mal No hay cuento de rosas Pero Yo lo he visto trabajar Y hablar con empresas Y buscar recursos Profesionales y privados Y el hombre lo hace muy bien Esa es la habilidad Es que reconozca Y después Todo lo que él vende Lo que él expone A una empresa Importantísima De distribución De panaderías Y estas cosas Yo estaba en una reunión Con él Y todo lo que él le ofrecía Yo hasta Me lo creía Porque pensábamos Que lo íbamos a hacer Y yo salgo de la reunión Encantado Y él está encantado Vamos a todo el mundo Encantado Firmamos el patrocinio brutal Y después te das cuenta De que no De que lo que le cuenta Esa persona Hay una parte Tan oscuro Tan personal Que tiene él Que no Yo no entiendo Cómo Jesús Muñoz A día de hoy Bueno, ya no tiene Mucha vida social Es una realidad Siempre está acompañado Por su perro Por su manita de Stanford O siempre está acompañado Con alguien No tiene una vida social Pero Me cuesta muchísimo entender Cómo una persona Desde su oficina Es capaz de conseguir Tantos recursos privados Y lo tienes que ver trabajar Yo lo reconozco Todo lo demás Es muy debatible Como entrenadora Yo ya se lo comenté En su momento No me parece que sea Óptimo para estar en esto Porque tienes que estar Más de 6 horas O 7 Dedicada Al entrenamiento personal Individualizado Al tiempo de descanso Al trabajo A la estrategia No se puede improvisar En la élite No se improvisa Eso lo sabe El primero que llega esto El primero de colegio En la élite No se improvisa Porque te pillan Su defecto Tal vez sea No confiar Precisamente En las personas Que tiene alrededor Para poder desarrollar El proyecto No lo sé A lo mejor La culpa es mía Que no he sido Lo suficientemente Impetuoso O lo suficientemente Claro con él Yo soy un tío Muy transparente Es la primera vez En 14 años o 12 Que llevo en esto Que son las jugadoras Que están de mi lado Normalmente Cuando hay una persona Como yo El gerente Y el jefe personal Suele ser un tío autoritario Una persona que viene Con los estrictos Que va a cumplir El régimen interno De los mensajes de ella Son todo lo contrario Son las de No entendemos No conocíamos Una figura como tú Sé que eres un tío Muy duro Pero es que yo soy Muy leal Tengo que ser leal En estas cosas No puedo dudar A ver Yo no te conozco Porque no te conozco Pero entiendo Que si aquí duran Lo que duran Es porque no deja trabajar O porque no confía en Yo creo que vende humo Es verdad Yo siempre lo he dicho Yo relación De fútbol sala Yo sabes que he sido Árbitro De división de honor De fútbol sala Y lo conozco Desde que empezó En el fútbol sala Porque yo tengo Llevo ya 40 años En esto Y yo reconozco Que como Como vendedor de humo O como vendedor De proyectos Es una persona A la cual Le tengo envidia Porque yo soy comercial Y no llego a tener Tanta capacidad Para Para poder llegar Y vender Y vender humo Y que luego me lo compre Venderlo Lo puedes vender Pero si encima Te compras el humo Ha de pactar Ser un gran profesional Yo lo digo Y lo digo Y lo repetiré Me parece que Me llevo un máster En tres meses Y en Harvard Se lo saca He llegado A interpretar Situaciones O magia Como dicen Algunas de las niñas Este hombre hace magia Es un mago Es un mago Pero no es un mago bueno Entonces Has cumplido Lo primero que dijiste Cuando Viniste ¿No? Voy a aprender Una forma nueva De trabajar Sí 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 Perdona No me arrepiento Perdón Os lo digo de corazón Os lo digo de corazón Sí Yago Perdóname por el sarcasmo Porque no Es que creo que la situación Que estás viviendo No es agradable para nadie Porque cuando uno Está ejerciendo su trabajo Y no cobra Pues la verdad que Es una sensación Muy desagradable Bueno Te puntualizo las dos partes Excusado sobre la ironía Sí que es cierto Que estás diciendo La verdad que Vine a aprender Un modelo diferente Y lo es Es un modelo totalmente diferente Es vender un producto Sin tener producto Eso es un éxito comercial Espectacular Y luego a mí Que me duele a nivel personal Y os lo digo con toda la franqueza Son las jugadoras Y el staff técnico El staff técnico Son todos de aquí Son de Zaragoza Y como digo yo Nunca les va a faltar Un plato de arroz en casa El problema es Kevin Que viene de fuera O que mis jugadoras Que son mis jugadoras Que son mis empleadas Pero son mis compañeras Tengan que recibir Paquetes de comida De su casa Eso sí que me fastidia O que yo les tenga que pagar La gasolina del coche Eso sí que me fastidia Eso la verdad que me duele Hace poco estuve con Luis de Marcos Con representante De unas cuantas de ellas Y estoy convencido Que Luis de Marcos Les ha adelantado dinero Personal suyo también Porque las jugadoras También quieren tener Ese estatus De dependencia De éxito ¿Sabes? De glamour Y llamar a casa Para pedir dinero Pues eso Joda cualquiera Eso es lo que de verdad A mí me molesta Por eso Esta situación Que estoy asumiendo Y ahora Es simplemente Para defender La causa de ellas Para que ellas Se sientan Porque ellas No pueden hablar Lamentablemente Están un poquito No aisladas Sino censuradas Esa es la realidad Hasta que ellas Se junten Yo creo mucho En las asociaciones De hecho Represento a la asociación Nacional de jugadores En Aragón Yo creo que ellas Ahora mismo Están cohibidas Y tienen un problema Porque la situación Se va a agravar Mucho más Estoy convencido O saca mañana Un as de la manga Que me lo creo todo Porque la verdad Que agradezco muchísimo Las llamadas De gente de Zaragoza Que coinciden muy poco Con situaciones Muy extraordinarias Y me dicen Que bueno Lamentan mucho De mi marcha Pero que están convencidos Todos de que lo va a resolver En el último segundo Ojalá sea así Ojalá sea así Vamos a ir cerrando Si te parece Antonio Pero a mí Me gustaría Decir una cosa Muy clara Señores de las instituciones Públicas de Zaragoza Así se maneja El dinero público Que se le entrega Al sala Al sala Zaragoza Eso es Una cosa Que tienen ustedes Que tener muy en cuenta Y también me gustaría Despedirme Pues Te voy a hacer un secreto Antes de despedirme Las jugadoras Se van a reunir Es un secreto Igual tú no lo conoces Yo sí que lo conozco Y en el próximo entrenamiento Le van a decir Al presidente Entrenador Directivo Todo Que por favor Que se aparte del banquillo El que tenga un técnico Que sepa enseñarles A jugar al fútbol Eso se lo van a decir A las jugadoras Y eso te lo puedo garantizar Porque eso es seguro Y a mí me gusta Despedirme Si me lo permites Con más palabras Para Jesús Muñoz Chus No somos No somos ni una pandilla De reprimidos Ni envidiosos De tus funciones Ni de tus éxitos Tú no has tenido hasta ahora Ningún éxito Ninguno Nosotros Podemos ir con la cabeza Y seguir con la cabeza Muy alta Nobles y honrados Alfonso Lo vamos a nombrar Pero para el que lo ha dicho Ya lo sabes Por qué va Yo Diago A agradecerte Tu presencia Tu sinceridad Y cualquier cosa Que necesites Es por sala Tienes a tu entera Disposición Yo quería daros Quería daros las gracias De corazón Sé que sois Una parte muy crítica Del fútbol sala La crítica siempre es buena Siempre que sea sana Es buena para mí Me gusta la gente Que sea crítica Y que sea Que sea honesta Por lo menos Con el deporte Del que amamos Sigo diciendo Que no me arrepiento Para nada De estar aquí Me tengo que marchar Con los motivos Que son Que son los económicos Y le deseo De verdad Que por lo menos Ese la Zaragoza Pueda acabar la temporada Que pueda liquidar Las deudas Con las jugadoras Y con el staff técnico Y con el resto De los empleados del club Y después Cada uno Que haga esa mente Conciencia Las autoridades Que como dices tú Tienen su parte De responsabilidad A la hora de delegar El presupuesto general De todos los Aragoneses Español Muchísimas gracias De corazón Chicos Es lo mejor Diago Laureiro Gracias por estar con nosotros Por supuesto Que este programa Tiene Siempre ha tenido Como bandera Con todas las cosas La cruda realidad Que algo que Muchos no entienden Porque están acostumbrados A otro tipo de información Que es la de El halago Y la alabanza Sin motivo No es el club Sino muchos En cuanto Nosotros teníamos Un lema en el programa Que dice que es el programa Menos oído Pero más escuchado Nunca te oyen Cuando hablas bien Y sin embargo Alguien ha escuchado Cuando hablas algo Que no les gusta Evidentemente Es así Tenemos que convivir Con ello Y por supuesto Durante 33 años Me imagino que Algo a menos Hemos hecho bien Para haber podido Seguir Mantener este programa Lo dicho Diago Que te vaya muy bien En toda tu profesión De futbol sala Y muchas gracias Por haber estado aquí En Espor sala Una vez más Tenemos que hablar algo De la tercera división Que está patrocinada Por Clínica Dental Bordejé Rápidamente Volvemos La encabeza Tauste con 27 Y hay tres Tres equipos Empatados A 22 puntos Almonacid Ijar Y Clínica Dental Bordejé Seguimos con una Ebrosala El último clasificado Y ahora mismo Si acabara la competición Serían A Inzón Intersala Y Ebrosala Los equipos Que descenderían En segunda B En segunda B Pues acabamos Con una gran Con una gran temporada O sea Con un gran Fin De año Del equipo de Pinseke Y volvemos a retomar Esta semana Con una Una nueva competición Los equipos Aragoneses Y qué mejor Que con un Con un duelo Entre Pinseke Y Patatas Gómez Colo Colo Recibirá Alana de Tauzuna Que está colocado Cuarto Clasificado El líder Tafatrán Se desplazará A la pista Del último clasificado Como es la Bastida Tauste Se desplazará A Villalba A jugar con Villalba Y ya está Colo Colo Ya hemos dicho Que juega con Alana de Tazuna Y estos son los equipos Los enfrentamientos Donde van a jugar Los equipos Aragoneses Es decir Que la clasificación La encabeza La encabeza Tafatrán Con 36 Y sé que está empatado A puntos a 36 Pero con un partido menos Y que luego El sexto clasificado Es Colo Con 20 puntos El octavo clasificado Es Patatas Gómez Con 18 Y el Tauste Está ahí Entre los tres Que descenderían ahora Tauste con 11 Irabarte con 11 Y la Bastida con 10 Pero decir que La zona que marca El descenso Es el ciudad de Guadalajara Con 12 Y esta semana Si se diera la circunstancia De que ganara Tauste Pues podría salir De las zonas De descenso En segunda división Patrocinado Por Loalco Green El Colo Ya vuelve a la actividad Con un partido Que se va a jugar Ya precisamente Este sábado Así es Se vuelve a la actividad Después Caté lleva Casi un mes Desde el 11 de diciembre Que disfrutó El último partido Ante el Benaventi Que perdió 9-5 Pues luego El siguiente partido Que era Ante Talavera Pues quedó aplazado Por motivos Del COVID Así que Retoma la actividad El próximo día 8 A partir de las 7 menos cuarto De la tarde En el paredón de La Gaja Que recibe A un Betis Que es el Betis B El equipo andaluz La clasificación Pues está Lo dejamos Decir Alfonso Perdona Que empieza la segunda vuelta Sí, sí, sí Así es Que empieza la segunda vuelta Y la clasificación Pues la terminó Con 9 El noveno Puesto La clasificación Con 24 puntos Eso sí Con un partido menos Y que este fin De esta semana Pues va a haber Este mes Va a ser cargado De partidos Porque Al haber Ese partido aplazado Más los Las correspondientes De semana Pues va a tener Un fin De 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 mes Pues bastante Bastante Pero vamos De todo ello Pues ya iremos Informando Y sobre todo Igual hay hasta Alguna noticia Positiva del Polo Pero que todavía No la tenemos confirmada Y que esperemos confirmarla En lo que queda De transcurso De mes Vamos para finalizar Hablar del Sala 10 O lo que es lo mismo Del conjunto Aragonés Que medita en la primera división Que desde luego No está precisamente En su mejor momento Muchos problemas Hay que En estos momentos Por parte del equipo Que dirige José Ramón Moreno 5 puntos En 12 jornadas Porque es lo mismo 5 puntos De 36 en juego Eso hace Que la cosa Pues como siempre Se dirija Hacia el banquillo ¿No? Se se llena el banquillo Como culpable De la situación Ya No, no Y de hecho De hecho está ya ¿No? Porque tras la derrota La última enfrentamiento Porque recordemos Estas dos últimas jornadas Han sido aplazadas Por motivos de COVID Pues el último enfrentamiento Fue en Tudela Donde perdió por 3-2 Y a partir de esa derrota Pues al técnico Ya le fue comunicado No a través personalmente De ningún miembro Del club De la agrupación deportiva Sala 10 Sino de la agencia De representación Del entrenador Y ya le fue comunicado Que no se iba a contar con él A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver O sea que Hombre Quiero matizar Porque la gente Se tiene que enterar Si el entrenador Se entera No por el club De que está En una situación complicada Y se lo hace notar Su agente De representación Alguien se le ha tenido Que decir del club Bueno Pues a mí se lo ha dicho Oye No creo que la gente Se lo invente A ver, Antonio Sobre esto Teníamos que tener Un programa especial Porque La agencia De representación De David Marín Ha tenido Muchísimo que ver En todos los asuntos En todos los asuntos Que están a cortecitos Desde la salida De Ian Luca Bueno En fin Explícalo Explícalo A ver Por qué ha tenido que ver Pues te lo voy a Te lo voy a explicar Cuando se destituye Se va a destituir A Carlos A David Marín Pues se van a dejar En varios nombres Salen Carlos Sánchez Fique Soto Pero con ninguno de ellos Se establece Contacto directo ¿No? Con el que sí que se establece Contacto directo Es con un viejo conocido Y que ya está En nuestro programa A través de Whatsapp Vamos a dar más señas A través de Whatsapp Que se llama Luis Fonseca Luis Fonseca De niega El venir al Al Entonces se piensa En Sergio Muñoz Se tiene todo Arreglado Todo apañado Vamos a centrarnos En Sergio Muñoz Entrenador De la CGS De la CGS Que milita Que milita En francés En la segunda edición francesa Eso Vamos a centrarnos En la segunda edición francesa Y que va En la parte alta El elegido Es Sergio Muñoz Se llega a un acuerdo con él Ese jugador Ese Perdón Ese entrenador Quiere traer también A dos jugadores Que son de su De su cuerda De los que él confía Que son dos jugadores marroquíes Pero cuando ya está Todo arreglado Pues se les había olvidado Una cosa muy clara Que era El haber solicitado Pues que El contar con el club Donde estaba Con el club Donde estaba Entonces pues Ahora el club dice Que no se va No se va Y ahí sigue Se está buscando entrenador Ahora en un 90% Ya hay un candidato firme No conocemos el nombre Si no Por seguro Que lo diríamos Pero ya tiene un candidato firme Pero ya no se sea un entrenador Ahora viene Dian Luka Dian Luka Dian Luka Y que en el último partido Que fue a jugar A Tudela Pues el jugador No fue convocado Los motivos oficiales Pues fueron Que el jugador Había sufrido un pinzamiento En el último entrenamiento Los motivos Hubo otros motivos reales Fueron que la semana anterior El jugador Se puso en contacto Con sus agentes Con sus agentes Aquí empiezan ahora Los agentes Para que buscasen Una salida En el mercado De invierno Y que Según dicen Esto no lo tengo contrastado Se desplazó en ese intervalo A Nápoles Para ultimar El contrato El equipo tuvo que ir A contra de jugadores A contra de jugadores A contra de jugadores Bueno Todo esto Se queda así El partido Por O sea ¿Gentes esto no tiene nada que ver Con David Marín o sí? Sí, también Ah, pues eso Venga Por eso Estábamos hablando de una relación Venga La agencia de representación Que lleva David Marín Y a Pues lleva Pues no sé si El 70% de la plantilla Son de la agencia de representación De este jugador Bueno Total Ya se llegó El jugador no quería salir Se establecieron los correspondientes Tiras y aflojas Por el dinero De entrar y salir Entonces es aquí Cuando Entran las negociaciones De los agentes Del jugador Que pretendía Poner Otra serie de condicionamientos Que podrían llevar Incluso a los banquinos A lo cual Sacar a David Marín Poner a uno de los suyos Mandar al de Al de Nápoles Mandarlo a Kuwait Al de Kuwait O sea Todos de la misma cuerda De la representación De la agencia de O sea Una rueda de puestos Una 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 Al final Pues de todos los acontecimientos Y tras un giro Y cuando ya todo el mundo Está hecho Pues el presidente José Ramón Moreno Se descartó Diciendo que la cantidad económica No le parecía suficiente Y que sí que había aumentado Ahí se rompieron Todo tipo de negociaciones Fue cuando volvieron a intervenir Otra vez los jugadores Los agentes Y al final se llegó A un acuerdo Entre la mitad De lo que uno pedía Con la De lo que otro daba Y Dian Luka Pues se fue Al Nápoles En el último suspiro O el día Pues con más Que los Zaragoza Que tiraron el contacto Por la ventana ¿Te acuerdas? Pues más o menos Fue así ¿No? Y así pues Luego pues Hasta también La baja de Jamur Pues una baja de Jamur Pues que Desgraciadamente Es por un motivo personal Ha tenido que viajar A Brasil Pero Pero volverá Volverá enseguida Una vez que Si esperemos Se solucione El problema Que tiene Bueno Vamos a Vamos a pasar la página Vamos a ver En total Que en estos momentos La agencia de representantes Está buscando Otro técnico Que no sabemos Cuál es todavía Pero que hay Un 80 o 90% De posibilidades De que ya esté Apalabrado Para llegar A aquí Sustituyendo A David Marín Que Dian Luka Ya se ha ido Al Nápoles Una cantidad de dinero Aproximadamente De unos 15.000 euros Y que Jamur Pese a que se ha ido A Brasil Por un tema personal Va a volver otra vez A la plantilla Aclarado este tema Y que ha habido Dos jugadores Bueno Pero Este es el tema Cerramos Cerramos esa ventana Es que en la ventana Entonces Por el centro Pues si no la gente Al final se vuelve loca Vamos con la parte Aplazamiento De los partidos Dos partidos Valdepeñas Y Cartagena El primero Fue el Valdepeñas En esta serie Lunes 27 El club Pues comunicó Un positivo De un miembro De la plantilla No desde los nombres Nosotros lo sabemos Pero por Por respeto A No vamos a decir El nombre ¿No? Entonces Se solicitó A la Federación Española De Fútbol La suspensión Del encuentro Y a que otros encuentros Pues habían sido suspendidos De hecho Se suspendió Al final Toda la jornada 13 A excepción Del Barcelona Ribera Que sí se jugó Y a pesar de que El Ribera O sea El Barcelona También tenía Un positivo Como era Como era Carlos Ortiz En ese caso Pues Sala 10 Sala 10 Como vio Que no se Suspendía el encuentro Recurrió A las autoridades Sanitarios Aragonesas Y dijo Que el hecho Del positivo Con las siguientes Particularidades Aduciendo Ojo Atentos a lo que vamos a decir Que en el edificio Donde vive Un jugador Un jugador Había un brote Y que el jugador Había coincidido Con varios Inquilinos De ese De esa De esa Vivienda Había coincidido En el ascensor Y en las zonas comunes Y entonces Al ser Un contacto Directo Sanidad Decretó El estado De pandemia O sea Y autorizó La La suspensión De los dos partidos De momento Valdepeñas y Cartagena Suspendidos Sin todavía Tener fecha Para hacerlo Ahora vamos Con lo que antes Comentabas O intuía Que ibas a comentar Piqueras y Dani Santos ¿Tienen las maletas Hechas también O cómo está esto? Nada Piqueras Ha sido Ofrecido A varios Clubs De la primera división Por parte De la agencia De representación Que coinciden La agencia Es que salen Todos los los La agencia Vamos Qué barbaridad La misma Que lleva A todos ellos El jugador Está contento Aquí Pero Si El club Está por la labor De salir Pues No pondría Ningún problema Pero el jugador Está contento Y Dani Santos Pues también Por motivos Dijésemos Personales Pues también Había pedido El salir de aquí Pero al final Se la ha podido Conocer Para que siga Y se está a la espera De un fichaje Que ya está hecho Ya lo podemos decir Es un jugador Argentino Nombre No lo sabemos Bueno Entonces vamos El nombre Lo diremos Y sigamos Para hacer pareja La información Sí Sí Con Claudino Oye Una pregunta Aparte de esto Si salen jugadores Habrá que fichar A jugadores De No sé De casa Se han puesto los ojos En algún equipo Aquí de nuestra ciudad Sí 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 Hay Hay muchos ojos fijados No es nada concreto Todavía Pero Podría ser El retorno De dos jugadores Del colo Al salario Queda dicho así Vamos a dejarlo ahí Vamos Bueno Vamos a dejarlo ahí Bueno pues que no tenemos Nada más que El tiempo se han echado encima Si tenéis alguna cosa De decir Antes de despedir Este programa Que es un programa Un poco especial Por aquello de que Ha coincidido Con las fiestas navideñas Y el cambio de año Pero José Miguel Claro Que está visto Que nos vamos tres semanas Y se nos amontona Y no podemos ir No, no Que no ha sido Trabajas Escucha que no nos podemos ir Ha habido dos Y no puede ser Estas vacaciones No puede ser Y al paso Pero vamos Pero todo lo que ha acontecido Hemos estado Informados Y para eso Lo hemos hecho Para contarlo ahora Pues Feliz año a todos Y que por lo menos Pues que El comienzo de año Sea positivo Y durante toda la anuncia Tenga la misma Así que Muy bien Entonces señores Ponemos punto y final A este programa Ves por sala 2.164 programas Nos contemplan Muy buenas tardes Noches Porque son en este momento Ya cuando terminamos La grabación Las 8 menos 4 minutos De la tarde De hoy Que me parece Que es Víspera de Reyes Si no me equivoco Porque los Reyes Ya son cosas De gente Con menos edad Pero bueno Día 5 de enero Y que espero Que los Reyes Sean muy generosos Con todos Incluidos con los equipos De Club Sala Y más con los necesitados Que de verdad Les vendría muy bien Una inyección Económica A través de esos Reyes Magos Que hemos comentado Anteriormente Que hay que hacer magia Que algunos Evidentemente Saben hacerlo Muy buenas tardes Noches Buenas tardes Noches Especialistas en equipaciones deportivas Marca propia Personalizamos tus equipamientos Sublimación Siente el deporte Vanespor En calle José Pellicer 27 Casa Juanico Desde 1929 Alta cocina Al servicio De los zaragozanes Especialidad Jamón con chorreras Casa Juanico Plat Santa Cruz Número 21 Clínica Dental Borde G Ortodoncia invisible Implantes Estética dental Periodoncia Prótesis Endodoncia Estética Facioperivocal Con los mejores equipos Y los más destacados Profesionales Clínica Dental Borde G Cortes de Aragón 46 Esc lys Ch Cow Gracias por ver el video.